Ha llegado el momento, los nuevos Redmi Note 11 al completo se presentan el 26 de enero, mañana mismo, pero es que justo en el día de hoy y menos de 24 horas antes del lanzamiento oficial, ha habido una filtración que lo ha cambiado todo. Básicamente una tienda llamada Top Technologies que ya tenía los Redmi Note 11 listos para venderlo, parece que se ha equivocado y ha subido antes de tiempo a sus redes sociales los teléfonos con vídeos y las características al completo reales y en este vídeo te lo voy a contar todo. Así que si quieres conocer a los Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G y más sorpresas al completo, quédate porque he empezado. Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad, donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. A pesar de todos los rumores y filtraciones de todos estos últimos meses, aún es un misterio qué teléfonos veremos mañana, porque aunque parezca contradictorio, el 26 de enero no veremos un Redmi Note 11, veremos a la Redmi Note 11 Series, a la familia Redmi Note 11 al completo. El problema es que, según se ha visto, hay muchísimos modelos, por lo que la primera pregunta a resolver es cuáles de ellos veremos en el día de mañana. Por suerte los conocemos y habrá tres Redmi Note 11. Comenzaremos con la versión básica Redmi Note 11, sin más, 4G. Le acompañará un Redmi Note 11 Pro, pero también 4G. Y por último, el tercero es un Redmi Note 11 Pro 5G. Y esos serán los tres teléfonos de la familia Redmi Note 11 que, de momento, de momento, llegarán en versión global, o lo que es lo mismo, fuera de China, a países europeos y también de Latinoamérica y más partes del mundo. Por lo que queda otro misterio más, otra pregunta. ¿Entonces el Redmi Note 11 S, el que parecía de todos el más interesante, más potente y a un precio increíble, no se va a presentar? Pues te digo, desgraciadamente no. Mañana no veremos el Redmi Note 11 S. Y de hecho es oficial, Xiaomi lo ha confirmado. Confirmando, por suerte, su fecha real, que será un poco más adelante. El día 9 de febrero en la India, por lo que tocará esperar un poquito más por el modelo, en teoría, más interesante. Pero oye, no solo semanas y pronto veremos a la familia al completo, incluido el Redmi Note 11 S. Pero todo eso va a ser contado en el momento preciso. Ahora, sí que sí, debemos comenzar por aquellos Redmi Note 11 que sí que llegan en versión global. Y para darles un orden, voy a comenzar de más barato a más caro. Por tanto, el primero es, como no, el Redmi Note 11 estándar. La versión 4G, que, ¿por qué no? Comenzaré precisamente por este punto, el apartado del precio, que es increíblemente bajo. Hablamos de 159 euros. Unos 180, 190 dólares por el Redmi Note 11 más barato. Lo cual no está nada mal, pero lo más importante, a ese precio que tenemos. Pues te digo, lo tienes ahora mismo en pantalla. Y aunque parece prácticamente idéntico al Redmi Note 11 chino, que se presentó hace ya más de 3, casi 4 meses, te lo aviso, lo parece, pero no tiene nada que ver. Es mejor la versión global. Comenzando porque, en vez de contar con un Mediatek, como en la versión china, contamos con un Qualcomm. Y no uno cualquiera. Estamos hablando del Snapdragon 680. Un procesador que, la verdad, es muy peculiar, porque, aunque es completamente nuevo, como digo, y es de los reyes, los ojitos derechos y de lo mejor, de la gama media de Qualcomm del 2022, en potencia no sorprende nada. Por lo que, aún lo entiendo, por su precio es un teléfono de gama media, por lo que estará pensado para un rendimiento normal, medio, no muy alto, y, oye, en tareas sencillas como estar conectados, usar el teléfono para lo que es, llamar, informarte, redes sociales, ver multimedia, va a ir perfectamente bien, va a ir rápido. Incluso videojuegos sencillos. Ahora, para tareas más exigentes o videojuegos más pesados, el teléfono va a estar algo corto. Por eso, no entiendo que teniendo esta potencia, la tecnología detrás de él, sea tan avanzada. Me refiero a que está construido en las fundiciones de TSMC, las mejores del mundo, de los teléfonos móviles, y de, diría que toda tecnología mundial, y encima, en un proceso de 6 nanómetros. Hablamos de los más avanzados y más punteros de todo el mercado y más aún en la gama media. Por lo que, es verdad y lo entiendo, potencia no tiene mucha, pero la eficiencia energética es espectacular. Consiguiendo posiblemente un balance entre potencia y gasto de batería mínimo más espectaculares de todo el mercado. Y esto, unido a los 5000 mAh con carga rápida a 33W que tenemos en la batería, va a hacer que prácticamente su pila y su duración sean prácticamente eternas. Mucha potencia, no, pero horas de uso, me atrevo a decir antes de probarlo, que por lo menos dos días de uso sin problemas. ¡Qué bestialidad! Y ojo, una buena fluidez porque vamos a tener MIUI 13 que está muy bien optimizado, según se ha visto. Tenemos además, de mínimo, 6 GB de RAM con tecnología LPDDR4X. Una muy buena cuando hace meses a estos precios Xiaomi te pone como mucho 4, aquí 6, la verdad que bastante bien. Y demás, de mínimo 64 y hasta 128 GB de móvil interna con tecnología UFS 2.2. Así que puede que vaya mejor de lo que te esperas. Pero encima de que va a ser fluido en tareas sencillas, la batería va a ser tan bestial que, ojo que esta combinación, pocas marcas lo hacen y creo que, ya te digo, en vida útil al teléfono va a ser increíble. Aún así, esto no es lo único porque la pantalla es una pasada, ya que a este precio creo que es el único teléfono que te pone una pantalla AMOLED, y no solo eso, a 90 Hz, en un tamaño de 6,43 pulgadas y resolución Full HD+. Por lo que, ya te digo, no es la mejor pantalla del mundo, pero creo que teléfonos con pantallas así cuestan perfectamente 100 euros más. Que Xiaomi meta este panel en un teléfono así se va de mi cabeza, no lo entiendo, y me parece increíble. Muy bien equipado para un teléfono así. Es que son menos de 160 euros. Increíble. Por último, la cámara no pinta nada mal. Tendremos cuatro sensores. El principal es de 50 megapíxeles. Le acompaña una cámara gran angular con 8. Y por último, y como siempre, dos sensores accesorios con 2 megapíxeles cada uno. Uno de ellos para fotografías con modo bokeh, retrato o desenfoque. Y el último es para fotografías con modo macro o enfoque muy, muy cercano. Elementos muy pequeños. Así que, ya os digo que es una cámara que va a estar bastante bien. Y que tengamos un teléfono así, con ese diseño, pantalla, altavoces, está. Pero que se ha dicho. Expansión por SD, jack de audio. Un procesador poco potente, lo es. Pero tan eficiente. Buena batería, creo que es una opción muy, muy buena. Y es que muchos teléfonos apuestan por a este precio. Potencia, sí. Por el resto, mucho peor. Este, potencia normal. Pero el resto es completamente increíble. Un teléfono que veo recomendable y muy inteligente. La verdad, nada mal. Y, aunque del Redmi Note 11 he hablado mucho porque apenas conocíamos nada. La verdad, del Redmi Note 11 Pro versión 4G y versión 5G voy a ser muy rápido. Para empezar por aquí el precio, ya lo conocíamos. El Redmi Note 11 Pro 4G, según se dice, partirá de entre los 200 a los 250 euros más o menos. Y el Redmi Note 11 Pro va a partir de los 250 a los 280 euros. Y lo mismo en dólares, unos menos de 300 dólares. Igual que lo que costó el Redmi Note 10 Pro en versión global el año pasado. Así que el precio lo conocíamos. El diseño también es igual. Y también conocíamos que las pantallas iban a ser de 6,67 pulgadas. Resolución Full H Plus. Y tecnología AMOLED a 120 hercios. Seguramente las mejores a este precio. En este punto se ha visto a un nivel increíble. La batería es también de 5.000 mAh. La batería va a ser muy buena. Y demás, contamos con carga rápida a 67W. Por lo que, ya te digo, en batería también va a ser de lo mejor del mercado a este precio. Y en carga rápida de lo más veloz. Así que, muy buen punto. Y también tenemos las cámaras de 108 megapíxeles. Y acompañadas de, como siempre, un gran angular con 8 megapíxeles. Y una cámara con 2 megapíxeles para fotografías con modo macro. Aquí, el modo bokeh se va a hacer con la cámara principal solamente. Así que, ya lo puedes ver. Por su precio, ya lo conocemos. El diseño, la pantalla, la cámara o la batería es posiblemente de lo mejor del mercado. Lo que es interesante también es el apartado del procesador. Y lo dejo aquí para el final porque aquí sí que tenemos cambios. Del Redmi Note 11 Pro 4G, no lo esperamos y ahora lo conocemos. Montará un Mediatek. En este caso, el Helio G96. Que, oye, no está mal en AnTuTu, si no me equivoco, supera los 340.000 puntos. Así que, tiene potencia y por su precio, oye, no es el mejor, pero lo va a hacer bien. Y tiene 4G, no 5G. Lo cual, como digo, ya depende de lo que tengas que gastar. Quizás es más interesante comprar una versión Pro, que va a tener 5G por un poco más. Y sobre todo, más años de vida útil. Lo que sí que me ha sorprendido, y no creo que para bien, es el apartado del procesador. Porque hace solamente unos días, todos conocíamos que el Redmi Note 11 Pro 5G montaría un Qualcomm Snapdragon 695 5G. El cual está realmente bien. 400.000 puntos en AnTuTu, optimizado, 5G. Parecía una opción muy inteligente, con un precio muy bueno. Pero, ahora se ha visto que montará un Qualcomm Snapdragon 690. No el 95. Y hablamos de que este, aunque tenga solamente un 5 menos, entre estos dos, el 95 y el 90, hay un mundo completo de diferencia. Básicamente porque el 695 es completamente nuevo. Cuenta con tecnologías basadas en lo que tenemos en 2022. Y le da más potencia, más optimización, más vida útil. En cambio, el Snapdragon 690 tiene ya casi año y medio, dos años de antigüedad. Y aunque no es malo, yo, en una familia tan importante como es la Redmi Note, y encima en el 11 Pro, el que durante años ha sido la familia rey en la gama media. Que ahora recorten en procesador, cuando en toda su historia, siempre, la familia Redmi Note, y más aún el Pro, ha montado lo último de Qualcomm en la gama media. No tiene sentido. Ojo, no es malo, el 690, y más aún por su precio, va a estar muy bien, equilibrado, optimizado, un buen procesador. Pero montar el 695 habría sido mucho mejor, y no entiendo por qué la han cambiado ahora, a última hora, y encima a uno peor. No tiene sentido, no lo entiendo, no es malo, lo digo otra vez, no es un mal procesador, pero el 695 podría ser una opción mucho mejor que, no sé, pero la han quitado. Así que, después de ver esto y su precio, creo que el que dimos hace solamente unos días, el Realme 9 Pro Plus, va a ser mejor. Y bastante mejor, y más interesante, aún costando lo mismo que el Redmi Note 11 Pro 5G. Es más, te dejaré por aquí arriba, si no me equivoco, el vídeo en el que te hablo del Realme 9 Pro Plus. Y es que, hace unos días, hice una encuesta, y según filtraciones, todos decían que el Redmi Note 11 Pro iba a ser mejor que el Realme 9 Pro Plus. Pero después de ver menos de 24 horas antes, lo que va a llevar de verdad el Redmi Note 11 Pro Global, creo que todo lo contrario. El Realme 9 Pro Plus le va a dar toda una paliza. Así que, para que tú me des también tu opinión, si quieres, te invito a ver ese vídeo, y después volver a este, y que me digas, o en ese vídeo también, ¿Qué te ha parecido? ¿Y cuál crees que es realmente mejor? Si este año el Riga Navidia va a ser otra vez más Xiaomi, o el Realme 9 Pro Plus ha matado al rey. Porque yo, después de ver esto, creo que empiezo a dudar y opto más por el Realme, que es el trabajo mucho, mucho mejor. Pero bueno, ya lo sabes, solo ha sido mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea, coméntame, que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único, o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo, se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que, eres único, o única. Y lo eres de verdad. Y te digo que si hay gente como tú, Tecnofone Pro, no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único, o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar, y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo, lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.